... Abordamos la media maratón internacional de la décimo cuarta edición... ...gran espectáculo por toda nuestra ciudad realmente... ...un circuito más céntrico, menos periférico... ...que la verdad es que los participantes... ...a los que tuvimos oportunidad de consultar... ...manifestaron su agrado... ...terminaron bastante contentos de este nuevo trazado... ...ideado por el Club Atletismo Camisetas Económicas. Enhorabuena al Club Eldense por la organización... ...el soporte logístico creemos que fue bastante adecuado... ...más público que nunca... ...exitazo, realmente exitazo en esta media maratón... ...más de 600 inscritos... ...560 y pocos atletas en línea de meta... ...que está bastante bien... ...mejorando las cifras de ediciones precedentes... ...y sobre todo, sobre todo... ...un ambiente de público extraordinario... ...un clima fenomenal... ...para llevar adelante esta media maratón... ...los 7 y los 14 kilómetros... ...porque la prueba se dividía en tres... ...7, 14 y los 21.097 metros... ...de que consta una media maratón. Por lo demás, en lo estrictamente deportivo... ...tenemos que subrayar... ...la victoria y la exhibición... ...de Juan Carlos de la Osa... ...el atleta con quense de 38 años... ...uno de los mejores crocistas... ...de la historia del atletismo español... ...se marcó este domingo en Elda... ...una exhibición extraordinaria. No es un atleta habitual... ...en pruebas de 21 kilómetros... ...ni muchísimo menos... ...había competido en muy pocas medias maratones... ...a lo largo de su ejecutoria deportiva... ...y sin embargo hizo un crono... ...sencillamente excelso... ...una hora, seis minutos y 29 segundos... ...aventajó en línea de meta... ...en más de cuatro minutos... ...al rey, al monarca actual... ...de la San Silvestre... ...el marroquí Yawad Oumeyal. Victoria en categoría masculina... ...en la media maratón... ...de Juan Carlos de la Osa... ...en categoría femenina... ...de Guafilla Benali... ...la atleta marroquí... ...que ingresó en línea de meta... ...con un tiempo de una hora... ...22 minutos y 45 segundos. Por lo demás... ...además de la media maratón... ...en la distancia corta... ...de los siete kilómetros... ...se impuso el también marroquí... ...Mauruán Beluquilia... ...y la Petrerina... ...gran carrera de la Petrerina... ...en Atolosa... ...y en la prueba de 14 kilómetros... ...victorias de la eldense Marisa Puche... ...y del albaceteño Abelardo Sánchez. En resumido... ...bueno, que no se me olvide también comentar... ...una circunstancia... ...el desafío del pintor Sorolla... ...del colegio pintor Sorolla... ...fue también fantástico... ...50 chavales del pintor Sorolla... ...chicas y chicos... ...realizaron, completaron la prueba... ...de siete kilómetros en relevos... ...y también dieron un gran espectáculo... ...por las principales arterias urbanas... ...de nuestra ciudad. Si os parece... ...por ordenar el discurso... ...que se dice en estos casos... ...antes de abordar estrictamente... ...lo que fue la media... ...tenemos una entrevista... ...que grabamos... ...el sábado por la mañana... ...porque el sábado por la mañana... ...estuvimos en la pista de atletismo de Elda... ...entablando diálogo... ...con Juan Carlos de la Osa... ...porque queríamos... ...saber más... ...de de la Osa... ...Juan Carlos estuvo entrenando en Elda... ...en la mañana del sábado... ...por la tarde... ...ofreció una charla-coloquio... ...en el Centro Cívico y Juvenil... ...que la verdad es que fue tremendamente didáctica... ...y nosotros hablábamos con él por la mañana... ...escuchamos esta entrevista... ...vemos y escuchamos la entrevista con de la Osa... ...y luego ya estamos en la media... ...primero viendo las entrevistas... ...de la prueba de 7... ...de los 14... ...y algunas entrevistas también de la media maratón... ...este es el reportaje... ...con los testimonios que os ofrecemos... ...de una exitosa... ...media maratón internacional de Elda. Bueno, lo primero que nos gustaría preguntarte es... ...¿cómo ha sido venir a Elda... ...para tomar parte mañana en la prueba, hombre? Bueno, pues... ...gracias a Dani y a la gente de aquí de Elda... ...pues tengo mucha amistad con ellos... ...y estuvimos haciendo el curso de entrenador juntos... ...y bueno, me lo propuso... ...y me dijo de pasar aquí un fin de semana... ...la verdad que es una zona que no conozco mucho... ...y bueno, me apetecía mucho... ...compartir un fin de semana con ellos... ...y bueno, qué mejor que venir a disfrutar del atletismo... ...y pasar una mañana... ...o un fin de semana de atletismo con ellos. ¿Y ahora qué estás haciendo? Bueno, pues entreno a populares... ...más luego le echo una mano también... ...en la Federación Española de Atletismo... ...pues colaboro con Antonio Serrano... ...como fue mi entrenador... ...y bajo los fines de semana... ...pues también pues hoy... ...algún día de diario bajo ahí a entrenar... ...a la gente de élite, a la Residencia Blume... ...y bueno, luego yo también hago mis pinitos... ...hago mis entrenamientos... ...como tenemos hoy un grupillo en Tarancón muy bueno... ...con Arturo Casado, Carlos Alonso... ...y bueno, pues también hago mis cosillas... ...aunque no al nivel de antes... ...ha entrenado a otro nivel más... ...menos exigente... ...pero bueno, siempre haces tus cosillas... ...siempre vinculado al atletismo por tanto... ...sí, sí, desde luego... ...la verdad que... ...siempre que esté en este mundillo... ...lo que sea entrenar ya te digo... ...a populares, como digo a... ...a chavales jovencitos... ...como a gente que siempre esté metido en este mundillo... ...pues a mí me encanta... ...y intentaré siempre estar vinculado en este deporte... ...y tu etapa del atletismo... ...¿qué es el momento que mejor recuerdas? ...hombre, en los Juegos Olímpicos está claro... ...que siempre es el sueño de cada deportista... ...y de cada atleta... ...y Juegos Olímpicos son especiales... ...luego tengo muchos... ...luego también mis primeros mundiales... ...pues los enfrentamientos con Sergi Levitt... ...en los campeonatos de Europa de Cross... ...luego los campeonatos de España de Cross... ...cuando corrí también en casa... ...que gané en el 2008 ahí en Tarancón... ...tengo varios que son muy especiales... ...pero bueno, como siempre te digo... ...destacar los Juegos Olímpicos... ...pues siempre son especiales... ...por encima de todas las especialidades... ...el cross, el campo a través, para ti... ...sí, a ver, a mí me gustaba mucho... ...lo que era la maratón también... ...tuve mala suerte con las lesiones... ...preparé dos muy buenas... ...y bueno, siempre a vísperas de la competición... ...en Londres me tuve que retirar el grémeto 34... ...por una deshidratación y una lesión... ...y Berlín, cuando me quedaban 20 días... ...estaban en un metro de forma espléndido... ...y no pude participar, tuve que parar... ...para mí el cross es lo que más siempre me ha gustado... ...la pista, bueno, tengo mis marcas muy buenas también... ...pero bueno, siempre destacar el cross... ...casi lo que más me ha gustado... ...y el momento que vive ahora actualmente... ...el cross en España, ¿cómo lo enjuices? ...es difícil, la verdad que estamos en un momento complicado... ...viene gentecita joven, viene pisando fuerte... ...Carlos Mayo, está también el chico este de Zaragoza... ...Antonio Abadía... ...y bueno, pues sí que es verdad que siempre... ...viene gente fuerte pero no lo que... ...no como antaño, ¿no? ...exactamente, yo pensaba que iba a venir gente más joven... ...y dando más que hablar de ellos... ...pero sí que es verdad que está un poquito estancado... ...yo creo que había que hacer un poquito más hincapié... ...las federaciones, los colegios... ...tanto los entrenadores personales... ...para intentar sacar gente joven... ...sé que es difícil porque a la gente joven cada día... ...le gusta menos el sacrificio, menos el esfuerzo... ...pero bueno, había que hacer más hincapié... ...gastar más dinero en ello... ...intentar sacar más becas para las chavales jóvenes... ...y yo creo que ahí es lo más importante, en la base... ...en general también el momento latino-español... ...no es el de los últimos años... ...no, no, no... ...mucho menos... ...no, las marcas se refrendan... ...que sí que es verdad que no las marcas no son las de antes... ...lo que te digo, sí que es verdad que... ...si miras ahí siempre están los mismos... ...Castillejo, Javi Guerra... ...y es verdad que más o menos... ...lo que te digo, gente joven viene muy poquitos... ...pero bueno, esperemos que... ...que ahora ya parece que estamos saliendo de la crisis... ...según dicen... ...vaya más la cosa... ...y bueno, los chavales jóvenes se pongan las pilas... ...y bueno, esperemos que dé un vuelco esto... ...y que se pongan las pilas, entren fuerte... ...y cambiemos de opinión... ...digamos que ya la gente viene de... ...haciendo otras marcas y corriendo mucho más... ...¿qué te parece esta pista de aletismo? ...bien, la verdad que no la había visto nunca... ...he visto por fotos y por imágenes... ...ya Dani me enseñó lo de la rampa y tal... ...me parece bien... ...corre mucho el viento por lo que se ve... ...mucho viento siempre aquí... ...pero bueno, es una pista que está bastante bien... ...se ve que es muy... ...la pista está un poquito desgastada... ...que para un fondista está muy bien... ...a lo mejor para un velocista no tanto... ...pero bueno, la verdad que me gustaría que hubiera más gente... ...porque siempre te gusta... ...como ves ahí en el colegio... ...ahí en el campo de fútbol siempre hay mucha gente... ...juntos al fútbol... ...es un poco el contraste, ¿no? ...el fútbol y lo que suele pasar... ...pero bueno, Dani sé que está haciendo una labor muy buena... ...tanto con los chavales jóvenes, con las chicas... ...y bueno, yo creo, me imagino que... ...habiendo competición mañana también la gente viene menos... ...hay competiciones también esta tarde... ...y me imagino que los de diario habrá muchísima más gente... ...y bueno, yo digo que Dani hace una buena labor... ...y me imagino que sí que tendrá mucha gente aquí... ...Dani, era una buena segundo puesto... ...gracias... ...¿cómo ha sido la carrera estos 7 kilómetros para ti... ...y por qué te has apuntado en los 7? ...pues porque llevo 7 meses corriendo solo... ...y no estoy para media ni 14... ...mejor las cortitas... ...el primero se ha quedado muy lejos... ...como has visto en este marco y marco y marco y julia... ...muy bien, desde el principio ha salido con los primeros... ...y nada, inalcanzable... ...la lucha era entre Flecha y yo... ...que hemos mantenido hasta el kilómetro 3... ...3 y medio hemos ido juntos... ...y luego como se ve que le han flagiado un poquito las piernas... ...yo he ido cambiando un poquito poco a poco y... ...pero me han mantenido el ritmo al final, la verdad... ...¿cómo has visto? ¿qué virtud haces de este circuito, de este traslado nuevo? ...para los 7, para los 14 y para la media, por supuesto... ...yo para los 7 me ha gustado... ...para los 14 me dice de dar otra vuelta y no la doy... ...pero los 7 es muy bonita, muy rápida y muy bonita... ...recorres gran parte del pueblo y con mucho público y da gusto... ...mucho público, eso es importante porque el otro circuito periférico... ...cada vez hay que menos gente, la verdad... ...no lo sé, no he corrido... ...hoy sí has visto mucha gente... ...sí, hoy sí, hoy había mucha gente y la verdad es que... ...muy bien, muy ambientada la carrera... ...gracias Dani... ...a vosotros... ...le pasamos aquí el pilófano a José Romero Flecha... ...en una hora por este tercer puesto, como te has visto... ...muchas gracias... ...buah, la verdad, los tres prispinos kilómetros bien... ...pero a partir del tercero ya las piernas han dicho hasta aquí, ¿no?... ...no también te he competido ayer en el provincial... ...y la verdad que es una carrera muy rápida... ...intenta seguir a Dani pero no ha podido ser, las piernas ya han fallado... ...esta última subida de la calle La Cruz se hace dura... ...sí que se hace dura... ...la subida final... ...la subida final sí que se hace dura, bastante, bastante... ...cuando lleva ya cinco, seis las piernas... ...a ritmo rápido, se nota... ...por cierto, han salido lanzados de la Osa y Humellad, ¿eh?... ...van a la media... ...el primer kilómetro he salido yo tirando hasta arriba... ...y luego ya han pasado ya como motos... ...ya no hay manera ya de seguirlo... ...pero muy bien... ...¿qué te ha parecido el ambiente del público y este circuito?... ...ya que tengo que darle las gracias al público... ...por todo su apoyo... ...eh, muy bien, la realidad está muy bien... ...enhorabuena, gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...hola, muchas gracias... ...¿cómo han sido estos siete kilómetros para ti?... ...pues, un poco duro por el calor... ...eh, la distancia y... ...bueno, el cansancio acumulado ayer también... ...o sea que muy bien la carrera... ...son muchas carreras en estas fechas, ¿no?... ...y además estamos hablando de siete kilómetros... ...sí, siete kilómetros hoy... ...y ayer otros tres en el provincial... ...o sea que son diez kilómetros en menos de 24 horas... ...o sea que bastante bien... ...¿cómo te fue el provincial también, Ana?... ...eh, muy bien, quedé primera... ...y bajé mi marca personal... ...o sea que muy bien, muy contenta... ...y además ganando aquí los siete kilómetros, ¡perfecto! ...sí, sí, era la guinda del pastel... ...¿qué tal es este circuito?... ...nos estás hablando del calor... ...que también es un factor climático relevante... ...y luego el circuito, ¿qué tal? ...pues es un circuito nuevo... ...muy... ...que da mucho calor... ...porque no hay casi sombras... ...y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho... ...la subidita de esta final pica o no pica?... ...pica, pica... ...sí, sí, mucho... ...enhorabuena, Ana, gracias... ...muchas gracias... ...con el ganador... ...de estos catorce kilómetros... ...Abelardo Martínez Sánchez... ...del Atletismo Albacete, ¡enhorabuena! ...muchas gracias... ...¿cómo ha sido la carrera para ti?... ...hombre, la carrera es dura... ...lo más que he venido como preparación... ...para la media maratón, el Campeonato de España... ...a ver un momentito... ...a ver si me pueden bajar ahí la música... ...si no nos entendemos, gracias, adelante... ...la carrera dura pero bonita... ...pero aquí he venido para la preparación... ...del Campeonato de España de media maratón... ...veterano, creo dentro de dos semanas en Granada... ...y espero entrar en podio... ...una forma idónea de preparar la media maratón... ...con esos catorce kilómetros de Elda hoy... ...exactamente, esta semana me tocaba entrenar duro... ...y el domingo me tocaba, digo... ...vengo aquí a Elda y hago catorce a buen ritmo... ...¿qué tal el recorrido?... ...qué tal es este circuito?... ...lo preguntamos a todos porque es nuevo... ...a ver cuál es exactamente la opinión... ...de los atletas participantes... ...hombre, a mí personalmente me va... ...porque yo no subí excesivamente rápido... ...y las cuestas y los toboganes... ...es una característica que llevo bien... ...mejor que ritmos más altos... ...pero bueno, eso... ...la verdad es que es sinuoso... ...pero bueno, es lo que hay y es bonito... ...¿se hace duro al ser tan sinuoso... ...con estas subidas y bajadas?... ...en general más que subidas y bajadas... ...son mucho el callejeo izquierda-derecha... ...es lo que te parte más el ritmo... ...porque subir y bajar es coger el ritmo... ...y la subida final también, ¿no?... ...bueno, eso ya todo el mundo... ...es una subida, es una subida... ...vaya como vayas... ...¿le ha gustado también el ambiente?... ...¿has encontrado mucha gente por ahí?... ...sí, sí, hasta la parte de abajo... ...allí por la zona jardinada y tal... ...había público, está muy bien, muy bien... ...le ha gustado, vamos, ya... ...mucha animación y bien... ...¿repetirás?... ...hombre, sí, puede ser, sí... ...sí, por supuesto... ...además de ti acercan... ...tampoco es una hora de 10 de viaje... ...pues es posible que vuelva... ...muchas gracias, enhorabuena... ...a ustedes, eh... ...con la ganadora de la prueba... ...de los 14 kilómetros... ...bien conocida de todos... ...Marisa Puche, enhorabuena... ...hola, buenos días a todos... ...y gracias por venir aquí a vernos... ...sufrir un poquillo... ...¿has sufrido mucho, Marisa?... ...pues, hombre, siempre se sufre... ...cuando lo quieres dar todo... ...entonces, aunque hagas una carrera de 7... ...de 14, de 21... ...siempre acabas dando el máximo... ...y sí, sufres... ...¿por qué te has apuntado a los 14?... ...bueno, pues porque... ...dentro de dos semanas... ...es el campeonato de España... ...de media maratón... ...y sabía que si aquí corría los 21... ...lo iba a dar todo... ...y no me iba a poder recuperar... ...para dentro de dos semanas... ...o sea que una preparación ideal... ...para el campeonato de España... ...pues sí, la verdad es que 14 kilómetros... ...a un ritmo bueno... ...es un rodaje bastante bueno... ...de hecho, voy a seguir un poquillo... ...dando otros 5 kilómetros... ...que me faltan para el entrenamiento de hoy... ...así que... ...voy a ver si sigo... ...¿hace calor para una fondista hoy?... ...bueno, un poco de calor sí que hace... ...más que nada, porque no estamos acostumbrados todavía... ...después del invierno... ...nos ha venido un día como hoy... ...y un poquillo de calor sí... ...pero vamos, no es excesivo... ...mucho público... ...te gusta esta cantidad de público... ...y sobre todo también el recorrido... ...las dos cosas... ...todo tiene que ver... ...hay más gente que nunca aquí, eh... ...me encanta, la verdad es que ha sido un acierto... ...hacer las tres carreras... ...y sí, se nota, se ha notado bastante... ...la gente que ha venido a vernos... ...claro, más participación, pues más público... ...Marisa, enhorabuena, muchas gracias... ...a ti... ...el 26 de abril... ...donde hoy en él ya hemos tenido... ...el privilegio de contar... ...con uno de los mejores atletas españoles... ...de todos los tiempos... ...de los cronocistas desde luego... ...ya tuvimos oportunidad de deleitarnos ayer... ...en esa charla coloquio... ...que ofreció ayer aquí en el Centro Cívico... ...donde aprendimos muchísimo... ...desde luego que sí, de lo que es el atletismo... ...de lo que es el deporte de élite... ...pero luego hoy aquí en la ruta... ...en los 21.097 metros... ...también hemos tenido la oportunidad... ...de disfrutar del espectáculo que ha proporcionado... ...este atleta conquense de Tarancón... ...Juan Carlos, enhorabuena... ...muchas gracias... ...una hora seis minutos treinta segundos... ...¿qué te parece? Bueno, la verdad que me ha sorprendido... ...venía de correr una hora ocho... ...casi una hora ocho largo... ...una hora ocho largo, una hora nueve y poco... ...y bueno, la verdad que el circuito es idóneo... ...es un pelín durillo... ...pero bueno, igual que tiene subidas, tiene bajadas... ...el día acompañado... ...está haciendo calor empezando a hacer calor ahora... ...pero antes no hacía tanta calor... ...pero bueno, encima había muchísimo público... ...en el recorrido... ...la gente animaba mucho... ...incluso los atletas que... ...que íbamos con ellos también nos animaban... ...y eso pues te da alas y te da motivación... ...para seguir corriendo más rápido. En la primera vuelta, en el primer giro... ...te vimos con Umellal... ...que aquí es un atleta en Elda muy conocido... ...porque es el que gana todos los años... ...la San Silvestre Eldense... ...que son tres kilómetros y poquito... ...pero en la segunda vuelta... ...la distancia ya era de casi dos minutos... ...entre Juan Carlos y Umellal. Sí, yo también lo conocía... ...que he corrido algo una vez por Valencia... ...y sé que es un atleta de mucho nivel... ...y bueno, en el kilómetro 8-9... ...he visto que flanjeaba un poquito en la cuesta... ...he decidido tirar, se ha quedado... ...y bueno, yo he mantenido mi ritmo... ...veía que cada vez la distancia era mayor... ...y bueno, ya me he colocado en mi ritmo... ...y poco a poco pues he ido distanciándome... ...y hasta que me he hecho con la victoria. Juan Carlos, y eso aquí estabas... ...en principio apuntado para los 14. Sí, Dani me ha engañado... ...Dani me ha dicho que a ver si podía entrenar... ...y ya competir en las 21... ...y bueno, la verdad que he disfrutado... ...pensaba que iba a ser más largo... ...porque no estoy entrando para ello... ...pero bueno, digo, un entrenamiento un pelín más fuerte... ...y más largo... ...y bueno, con el resultado de que ha salido muy bien... ...y encima estoy contento de haber ganado. Pero ¿cuántas medias maratones... ...habías corrido en tu vida, Juan Carlos? Pues que yo recuerde... ...la semana pasada, hace dos semanas una... ...y alguna tirada larga... ...cuando preparaba algún maratón... ¿Pocas más bien? Ah, tres o cuatro, muy poquitas... ...así que, pero bueno, estoy contento... ...porque sí que entrenamientos largos sí que hago... ...pues hago una tirada de 30 kilómetros, de 21... ...pero bueno, ahora mismo últimamente... ...estaba entrenado muy poquito... ...como mucho 7 o 8 kilómetros de series... ...hago un rodaje de 14 o 15 kilómetros... ...pero 21 poquitos, muy poquitos. ¿Te veremos en algún maratón pronto o no? De momento no es mi objetivo... ...mi objetivo es estar disfrutando de esto... ...que las lesiones me respeten... ...si ahora, pues conforme estoy entrenando... ...ya llevo 4, 5, 6 meses sin dolores... ...intentaré ir aumentando un poquito... ...la distancia y los entrenamientos... ...y si veo que a lo largo de los años... ...o de los meses... ...veo que voy mejor y sin dolores... ...a lo mejor arriesgo y preparo alguna maratón. ¿Te ha gustado la cantidad de público... ...que ha habido a lo largo de todo el recorrido... ...aquí en Elda, Juan Carlos? Me ha encantado, la verdad que... ...no sabía yo que tenía tantos admiradores aquí... ...la gente me animaba muchísimo... ...todo el mundo sabía mi nombre... ...todo el mundo me conocía mi mote... ...todo el mundo me animaba... ...así que súper bien... ...estoy muy contento de haber podido venir aquí a correr. Tienes que repetir, Tete de la Osa en Elda, eh. Me gustaría repetir, sí... ...de verdad que si no coincide con ninguna otra carrera... ...que no esté comprometido... ...me comprometo a venir otro año más, está claro. Para esta ciudad y para este club de atletismo... ...ha sido un placer tenerte con nosotros... ...gracias, Juan Carlos de la Osa. Gracias a vosotros, la verdad. César en hacerse fotografías aquí con todo el mundo... ...con todos los atletas populares... ...que han tomado parte... ...en los 7, los 14 y en los 21 kilómetros... ...nosotros en esta zona de recuperación y habituallamiento... ...tenemos también el placer... ...de poder entrevistar... ...al hombre que reina la San Silvestre del Dense... ...los últimos años, Yaguado Meyal... ...segundo hoy en Elda. Omeyal, ¿cómo estás? Bueno, bien. No es lo mismo la San Silvestre... ...3 kilómetros y poco... ...que toda una media maratón con 21 kilómetros, ¿verdad? Bueno, depende del entrenamiento que... ...para la distancia que preparas... ...que ayer corré una media maratón... ...era en Valencia en el Deputación. ¿Ayer corriste una media maratón? Sí. Y hoy, bueno... ...que he venido para hacer mis entrenamientos... ...y ya, igual si me... ...me ha animado, como me pillaste... ¿Qué tiempo hiciste ayer, más o menos? Una hora y ocho, pero... ¿Una hora ocho ayer? No, para... ...yo no estoy ahora preparando para media... ...y mi distancia... ...en 10 kilómetros y... ¿Y tu distancia son los 10 kilómetros, no los 21 de la media maratón? Bueno, la... ...depende, la puedo preparar... ...pero no estoy preparando para media, no... ¿No estás preparando para media maratón, en este caso? No, de momento, solo... ...para 10 kilómetros... ...y 5 y... ...distancias así... Pero Humeyal corre muy a gusto en Elda... ...tanto en diciembre, tanto en el 31 de diciembre en la San Silvestre... ...hoy seguro que también... ...se ha sorprendido de la cantidad de público que había a lo largo de todo el recorrido, ¿verdad? Bueno, la primera vez que corro la media... ...es una media que lleva tres vueltas del ambiente y todo y... ...te puedes animar para completarla y... ...y ya, yo la verdad no sabía si voy a venir seguro o no, como... ...no lo sabía seguro si ibas a venir... ...la última pregunta... ...sobre Juan Carlos de la Osa... ...¿qué te ha parecido de la Osa que ha ganado con 1-0-6-30 hoy aquí en Elda? Bueno, yo... ...la conozco como estuvo una vez en el club... ...que no... ...es un... ...está muy fuerte y... ...bueno, 1 hora y 6 está muy bien... ...en ese recorrido, 1 hora y 6 está muy bien, sí... Muchísimas gracias...